Mi nombre es Sergio Miranda y soy el responsable de Blockchain en Antesistemas, una consultora especializada en servicios de IT. Y primero que nada me gustaría agradecer vuestra asistencia e interés en esta presentación. Esta presentación que abarca dos tecnologías sumamente innovadoras que están plenamente destinadas a cambiar la manera en la que desarrollamos por un lado las soluciones en el plano tecnológico y la manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes en el plano de negocio. Lo pone el disco 1 de Blockchain, IPFS, ese sensacional protocolo ideado por nuestro querido volver a Juan Benet, desde quien yo, un fuerte abrazo, Juan. A través de esta presentación vamos a poder apreciar las similitudes y paralelismos que tienen estas dos tecnologías. vamos a poder apreciar la similitud existente entre estas dos tecnologías. En un momento dado vamos a poder apreciar cómo es que la tecnología IPFS sirve como un componente que ayuda a cubrir algunas de las actuales carencias de la propia tecnología Blockchain. Y en un momento dado es Blockchain quien, de alguna manera, promueve el uso de la tecnología IPFS para que pueda cumplir con su cometido. Esta tecnología IPFS de sistema de ficheros interplanetarios debe, en su curioso nombre, a una aproximación considerada sobre el tema de cómo compartir ficheros y que tengan una disponibilidad inmediata, casi inmediata, entre distintos planetas, ya no hablamos, entre distintas organizaciones e incluso de planetas. Típicamente, ya, venimos al ejemplo de un usuario que puede estar, por ejemplo, en el planeta Marte y quiere acceder a un fichero de una web que está en el planeta Tierra. Su petición tardaría varios minutos en llegar hasta la Tierra, luego en la Tierra tendremos cuantos segundos o milisegundos en encontrar el servidor concreto y la información tendría que llegar a los cuatro minutos o cinco minutos de regreso hasta Marte para que el usuario pudiera consultar una simple página web. Si el día de mañana ese mismo usuario quiere publicizar o volver a consultar esta misma página, este proceso se tendría que seguir repitiendo, es decir, tendría que esperar en el orden de ocho o diez minutos en el mejor de los casos para consultar una simple página web. Ya no digamos si existen más planetas alrededor. Utilizando una tecnología como IPFS, cada vez que consultamos una página web, que consultamos un fichero, instantáneamente estamos nosotros descargando una copia que la tenemos a disposición de los demás usuarios cercanos que quieran consultar. De esta manera, una vez que hemos consultado la página web, tendríamos nosotros una copia, por ejemplo, en Marte, y si desde otro planeta quisieran acceder a esa misma página web o a ese recurso, ya no tendría que llegar a la petición hasta el planeta Tierra, sino que ya se conectaría al nodo más cercano que tiene una copia de la información. Este proceso se repetiría y creativamente, y de esta manera podríamos tener múltiples copias de un fichero accesibles de manera más rápida desde cualquier localización. El modo de funcionamiento de la tecnología IPFS es sumamente sencillo. Todo comienza desde que un usuario tiene instalado su nodo en la red IPFS y se plantea la necesidad de compartir un fichero o de hacerlo disponible en la red. Es entonces cuando el usuario coge el fichero con un simple comando, lo expone a la red, su modo lo que hace es calcular con unos adorinos criptográficos, genera un hash sobre el contenido del fichero y vuelca el documento en la red IPFS. Desde este momento, ese documento es accesible a través del hash que se generó en el paso anterior. Es decir, aquí los ficheros que compartimos, en lugar de identificarlos por su publicación física, los estamos identificando por su contenido. Es decir, el hash que se ha calculado sobre el fichero. En el momento en que este usuario se plantea la necesidad de compartirlo con otro usuario, lo único que ha de hacer es compartir el hash de ese fichero. De esta manera, el usuario destino, simplemente con una instrucción básica, solicita a la red el hash de ese fichero y será la red quien se encargue de ubicar al nodo más cercano que les pueda servir esa información. Me gustaría mencionar que en los sistemas, el contacto con este tipo de tecnologías innovadoras se debe grandemente al ecosistema que tenemos montado. Tenemos un ecosistema de distintas especialidades, arquitectura de soluciones, DevOps, etc. Big Data, Business Intelligence, etc. Y gracias al esquema que tenemos montado, tenemos la facilidad de que cualquiera de nuestros profesionales puede ir creciendo profesionalmente y relacionándose con distintas tecnologías. Es por ello que nosotros hemos podido crear lo que es nuestra unidad de especialización en tecnologías descentralizadas. Esta unidad se ha creado a base de la disponibilidad de grandes profesionales que en sus áreas concretas fueron evolucionando y madurando y han encontrado nuevas necesidades y es por ello que han podido aportarnos ideas para poder identificar nuevas tecnologías sobre las cuales trabajan. Somos una compañía grande. Ya rondamos casi los 1.300 profesionales que formamos la compañía y continuamos con un crecimiento imparable. En todo momento estamos contratando gente y pues bueno, mi invitación sería que os acerquéis a nuestro stand y estoy seguro que encontraréis alguna oferta que pueda estar acorde con vuestras necesidades y vuestro perfil ofreciendo, como he dicho, una gran oportunidad de crecimiento profesional. Otro plano importante que tenemos es nuestra relación con la tecnología y la divulgación tecnológica. Típicamente participamos en muchísimos eventos, organizamos muchos eventos como lo que es el DevOps Spain, algunos meetups tecnológicos, nos asociamos con organizaciones que promueven la adopción de tecnologías punteras como es por ejemplo la asociación, el consorcio Alastair, que igual somos socios fundadores. Tenemos un blog tecnológico que también recomiendo consultar. Podéis consultar todas las inquietudes que nuestros profesionales exponen allí con todas las tecnologías que típicamente investigan en Webman Teams y los comparten a toda la comunidad tecnológica. Y como organizamos también nuestro evento Blockchain Spain, el cual tiene un carácter plenamente divulgativo que el próximo 22 de octubre lo vamos a tener aquí en Madrid. Y os pedí que también que echéis un vistazo a la web porque tiene una gente interesante y como he dicho, se presentan casos de éxito, situación legal, de marco legal y también herramientas y componentes tecnológicos para poder construir soluciones basadas en esta tecnología. Vale la pena echar un vistazo a este evento. Como mencionaba inicialmente, la tecnología Blockchain y PFS tienen una serie de similitudes y caminos muy similares. Uno de ellos tiene que ver con lo que es su adopción. Típicamente se enfrenta a una serie de retos, a veces más que nada de percepción de las personas. Y todo esto se debe a que dentro de lo que es el marco de las fases de adopción de la tecnología, muchas veces las empresas o los clientes pretenden saltarse en las fases y tienden a saltarse al marco de las fases o intentar hacer algo con una tecnología novedosa de la cual todavía no han conocido sus conciertidades, todavía no han podido identificar de qué manera les puede ayudar dentro de sus procesos internos o modelos de negocio. han intentado conseguir algo de financiación interna para promover el uso de la tecnología y no han pasado por la fase de prueba y de evangelización interna en la compañía. Pues muchas veces esto resulta contra el docente, a veces las empresas quieren adaptar una tecnología, pero no tienen bien aterrizado de qué manera van a beneficiarse de ella. A veces las compañías que intentamos divulgar esta tecnología solemos cometer algunos errores porque debemos de ser conscientes que tenemos una responsabilidad tremenda y que es comunicar efectivamente cuál es la necesidad que puede cubrir una u otra tecnología. A menudo la gente puede usar la tecnología blockchain como una tecnología que puede ayudar a reducir costes, a cumplir con normativas, a identificar procesos ineficientes, pero eso en la realidad no comunica nada a las empresas, a los clientes, porque es difícil trasladar o aterrizar estos conceptos a sus modelos de negocio, a sus procesos, a sus sistemas. Es importante identificar que el blockchain básicamente trata de cinco funcionalidades. Una de ellas es la inmutabilidad, esa capacidad de garantizar que los datos que están guardados allí no van a poder ser manipulados por nadie. En este caso comparte esta propiedad con IPFS. La descentralización, esa capacidad de mantener copias idénticas entre distintos opositorios, una característica más que comparte con IPFS. La capacidad de auditabilidad y de compartir esa información con determinados niveles de control de acceso, una capacidad más que tiene IPFS. Y finalmente, lo que es la capacidad de representar digitalmente activos o bienes físicos o digitales o actividades o acciones y poder programar su comportamiento. Cuando ocurra algo, hacer algo. Todo esto con el soporte de la automatización que proporcionan los smart contracts. A menudo podemos escuchar comentarios de que estas funcionalidades ya estaban disponibles anteriormente con una u otra tecnología, pero el hecho de tener todas estas cinco funcionalidades en una sola tecnología como es blockchain es lo que la hace verdaderamente especial y te permite comenzar a desarrollar soluciones que verdaderamente pueden avanzar la tecnología. Entrando un poco ya en lo que son las consideraciones de arquitectura o diseño, hay que tener muy en cuenta que a la hora de desarrollar soluciones basadas en tecnologías descentralizadas o de ser blockchain, hay que tener en cuenta lo que se llama el trilema de blockchain. son tres factores que limitan lo que es la capacidad o la funcionalidad de una solución basada en blockchain. Escalabilidad y velocidad, que como su nombre lo dice es la capacidad de atender muchas peticiones por segundo. La seguridad, la resistencia ante ataques de apropiación de la mayoría de nodos que componen la red y que pudieran comprometer la información y dar la capacidad a alguna entidad de manipular la información. Y la descentralización, la capacidad de delegar roles importantes a un determinado número de nodos que puedan estar dispersos o descentralizados ubicados en ubicaciones distantes. El trilema, básicamente lo que nos dicta es que típicamente podemos optar por cumplir grandemente dos de estos factores y el tercer factor relajarlo un poco. Es por ello que en las redes públicas como Bitcoin o Ethereum podemos tener gran nivel de seguridad. Hay muchísimos nodos repartidos por todo el mundo lo cual da consistencia y seguridad a la red. Podemos de alguna manera descentralizar el rol de importancia como pueden ser los nodos validadores alrededor de todo el mundo. Sin embargo, a la hora de obtener respuesta, a la hora de enviar una transacción, típicamente tenemos que esperar varios segundos o minutos. Y así, sucesivamente, podemos jugar con estos factores. Solamente dos podemos conseguir grandemente y el tercero lo tendremos que relajar un poco. ¿Cuándo empezamos a ver dónde se empiezan a unir los dos mundos de blockchain e IPFs? Recordemos que la característica o la funcionalidad más esencial de blockchain es la capacidad de guardar un histórico de las transacciones que se ejecutan sobre la red. Típicamente, lo representamos como una serie de bloques que están enlazados por los hashes que representan la transacción anterior. Típicamente, podemos ser representados como estos cuadros en los cuales, además de estar enlazados, podemos guardar una pequeña cantidad de información. ¿Cómo es que comienza el funcionamiento? Entonces, básicamente, cuando hay una necesidad de modificar el estado de la red blockchain, hacer una transacción, si estamos hablando de una red, que es una moneda, traspasar saldo de una cuenta a otra, se suscita una necesidad de realizar una operación típicamente a través de una interfaz de usuario, tal vez una aplicación móvil, esa transacción es trasladada a la red de blockchain, los nodos comienzan a recibir esta transacción y dependiendo, evidentemente, del tipo de tecnología blockchain concreta de la que estemos hablando, pues algunos nodos encargados de realizar las validaciones de las transacciones, pues se encargarán de realizar las comprobaciones pertinentes. Una vez que estas comprobaciones están realizadas, se genera un nuevo bloque, el cual es añadido al estómulo que teníamos de la red. Esto funciona bien para determinados casos de uso. Podemos ver que el campo en el cual podemos guardar el tema del saldo de la criptomoneda, podemos realizar cualquier tipo de anotación. En este caso, podríamos anotar el hash que representa un fichero en la red IPFS, por ejemplo, típicamente ese es el uso que se da cuando se unen los mundos de blockchain del IPFS. Pero hay que tener en cuenta que este funcionamiento atiende a determinados casos de uso. Hay otros casos de uso como el que hemos desarrollado nosotros, que tiene que haber con herencia de bienes digitales en los cuales existe la necesidad de que los usuarios puedan subir ficheros, tener garantías de que esos ficheros van a estar disponibles y que pueden ser heredados a las personas que ellos han considerado oportunas. Es entonces cuando la red blockchain por sí sola no podría soportar lo que es la gestión o el almacenaje de vídeos, de películas, etc. Es allí cuando IPFS aparece para poder dar soporte a esa, digamos, carencia de la red de blockchain. La manera en la que da soporte se puede identificar de varias maneras. La primera de ellas es que a día de hoy seguimos en Internet trabajando con un sistema de direccionamiento basado en la ubicación. Cuando queremos consultar algún recurso típicamente consultamos primero nuestro DNS local para que nos devuelvan la dirección IP concreta donde hay que recoger ese recurso con eso hacemos una petición HTTP a Internet y nos dirigimos al servidor concreto que tiene el recurso y recuperamos la información. Esto hasta el día de hoy sigue funcionando bien nos da el servicio que esperamos hasta cierto punto hasta que eventualmente algún servidor de estos se cae o es bloqueado. Entonces cuando ya comenzamos a tener problemas para poder acceder a un fichero estas situaciones se dan bien o porque se han infringido situaciones legales marcos legales vigentes en distintos países como posiblemente determinaciones dictadas por determinados organismos o gobiernos como ha ocurrido por ejemplo hace unos cuantos años en Turquía se bloqueó el acceso a Wikipedia que se consideraba digamos un riesgo nacional acceder a esa información luego Wikipedia respondió haciendo una publicación digamos reducida no actualizable de Wikipedia con IPFS y de alguna manera solventó ese problema entonces falta de disponibilidad o garantías de que los ficheros van a estar disponibles siempre funcionando con un direccionamiento basado en contenido como habíamos dicho anteriormente los ficheros cuando se suben se genera un hash y ese hash es lo que nosotros mandamos a la red dame el contenido que tenga este hash entonces de esta manera desde nuestro ordenador origen lo único que tenemos que hacer es acceder a una red IPFS esa red IPFS está compuesta por distintos nodos que tendrán distintos ficheros entonces nosotros solicitamos un fichero concreto y seguramente alguno de estos nodos que compone la red tendrá una copia de ese fichero de esta manera podemos recuperar el fichero y en ese momento nosotros tendremos también una copia de ese fichero y la tendremos disponible para los demás nodos nuevamente pasando lo que son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la arquitectura implementando IPFS hay que tener en cuenta que la manera en la que organiza la información IPFS tiene unas particularidades que tienen que ver con el límite del tamaño de los objetos que se guardan que están marcados en los 256 caballos eso es el tamaño de objeto que se puede guardar no obstante esto no es una limitante para guardar ficheros más grandes por ejemplo si nos interesa guardar una fantástica foto como esta que evidentemente ocupa más de los 256 caballos la tecnología IPFS lo que nos permite es subir el fichero y la red se encargará de particionar este fichero en los objetos de tamaño de 256 caballos o menos que permitan almacenar esta información y para ello irá creando enlaces a las distintas partes que componen esta imagen de esta manera aquí de manera ilustrativa particionaríamos eventualmente esta foto en cuatro bloques que a su vez irían conteniendo las partes de la foto original diseccionada otro tema importante es que decimos que cuando subimos un fichero a la red IPFS ese fichero va a estar disponible eso es verdad sin embargo hay que tener en cuenta que el sistema como tal el protocolo también tiene características digamos de mantenimiento y limpieza de los propios ficheros que albergan cada uno de los dos entonces en momentos determinados se pueden aplicar procedimientos de limpieza de garbage collection y si un fichero que hemos subido no le hemos aplicado el modificador de PIN o Chincheta este fichero será candidato a ser barrido en estos procesos de mantenimiento entonces si subimos un fichero que queremos garantizar que va a estar disponible tenemos que aplicar ese modificador de PIN o Chincheta para saber que es un fichero importante y que debe de permanecer alojado en nuestro mundo otro tema muy importante es que también IFFS proporciona la capacidad de ofrecer versionado de ficheros al estilo de un propio de un TIN de esta manera podemos subir un fichero ese fichero va a estar representado como un COVID y estará apuntando en la aplicación física de ese fichero el día siguiente queremos subir una nueva versión de ese fichero y la queremos tener enlazada subimos un nuevo COVID que estará enlazada a la versión previa y así sucesivamente es decir esta tecnología es una tecnología que nos ofrece una serie de funcionalidades sumamente interesantes entonces como podemos apreciar aquí este comportamiento está muy alineado con lo que ya habíamos visto anteriormente de la red que organiza la información con bloques secuenciales organizados en orden digamos histórico otro tema muy importante es la disponibilidad que tienen los ficheros habíamos dicho que en esta eventual red de IPFS alguien puede tener un fichero y lo tienen disponible para la red en un momento dado otro usuario solicita una copia de ese fichero y también la hace disponible a la red y así sucesivamente otros usuarios se pueden interesar por ese fichero y en este momento por ejemplo habrá cuatro copias de ese fichero disponibles para todos pero se puede dar la circunstancia de que paulatinamente cada uno de estos nodos por distintas razones se caigan o simplemente desaparezcan y eso lo que producirán es que no existan más copias disponibles del fichero esto de alguna manera pues va un poco en contra de la filosofía original de IPFS que es precisamente esa de garantizar la disponibilidad de ficheros es por ello que existen algunas alternativas una de ellas directamente proporcionada por IPFS que es la capacidad de desplegar unos clústeres con estos clústeres de manera automática cuando subimos un fichero ya no estará subido solamente en un solo nodo sino que estará repartido entre distintos nodos automáticamente de esta manera podemos ya un poco garantizar la amplia disponibilidad de ficheros entre distintos nodos otra alternativa que hay es muy asociada a lo que es el funcionamiento del proyecto existen iniciativas también directamente asociadas a los creadores de IPFS como es Filecoin que es básicamente una criptomoneda que lo que hace es promover que los usuarios de manera proactiva realicen copias de ficheros existe Filecoin StoryAge o Siam por ejemplo los cuales básicamente un usuario que pueda tener en su nodo en su ordenador un espacio disponible lo puede poner a disposición de otros usuarios que estén interesados en que sus ficheros estén plenamente disponibles entre distintos nodos y por alojar unos ficheros determinados pueden ir recibiendo una recompensa económica esto crea un ecosistema de que varios usuarios que puedan tener espacios disponibles en sus ordenadores pues puedan ponerlos a disposición de la comunidad para poder mantener distintas copias de los usuarios este digamos uso de un poco incentivar realizar una acción y obtener como recompensa una una un toque o cualquier recompensa digamos económica es un tema que adquiere lo que está adquiriendo gran importancia en las empresas yo recomendaría que de mañana estéis presentes en esta presentación vamos a contar con la participación de uno de los de los primeros lo que es la generación y la adopción de la tecnología blockchain aquí en España Angelique Martínez nos va a presentar un caso muy interesante un caso de éxito que hemos desarrollado en el cual mediante el uso de una criptomoneda promovemos lo que es la productividad inicialmente en empresas de las que por ejemplo creo yo que casi todos decimos empresas en las cuales desarrollamos software y premiamos de alguna manera la productividad el cierre de tareas la consecución de objetivos otorgando automáticamente unos tokens o criptomoneda según la computación que queramos dar volviendo un poco a lo que es el funcionamiento de interface habíamos mencionado que a la hora de compartir un fichero lo único que era necesario era compartir el hash del fichero que habíamos subido a la red esto nos da la idea de que cualquier tercera persona no desea si se entera de ese hash podría acceder al fichero normalmente no hay problema porque si se está tratando de un fichero confidencial pues bastaría contener el hash para poder apropiarse también de una copia de ficheros críticos es por ello que existen digamos patrones digamos arquitectónicos que ayudan a poder montar una solución de este tipo con IPFS y básicamente recorrir a lo que es el cifrado simétrico de toda la vida y en el proceso de compartir el fichero antes de compartirlo en la red IPFS simplemente ciframos el fichero con la clave pública del destinatario y el fichero descifrado es el que compartimos al red IPFS de modo tal que solamente el destinatario será capaz de descartarlo y poder abrirlo efectivamente y terceras personas que eventualmente pudieran descargarlo estarían imposibilizadas a leer un tema muy importante en cuanto a las componentes o herramientas proporcionadas por IPFS es la interfaz de administración nos proporciona información acerca del rendimiento de nuestro nodo de la ubicación geográfica de los distintos nodos que compone la red y también nos permite la capacidad de configurar no solo el acceso a la red IPFS digamos pública sino configurar redes privadas para que podamos de alguna manera tener toda la funcionalidad del IPFS en un entorno más controlado que para determinados casos de uso podría venir bien montar una red privada IPFS también tenemos lo que es el componente del gateway IPFS que una vez que ejecutamos el del monio del IPFS podemos acceder a él y a través de él podemos consultar recursos que están publicados en la red de IPFS podemos acceder a esta copia de Wikipedia a través de este gateway IPFS utilizando nuestro navegador web tradicional de toda la vida utilizando precisamente este gateway nosotros por ejemplo podemos ver una una factura que es una factura por el consumo de uso de un API ahora mismo no tiene mucho sentido pero al final de la demo podremos podremos encajar las piezas es una página web que consiste en lo que es una página web y que abre una imagen así de simple entonces si esta web nosotros la subimos a IPFS es tan sencillo como ejecutar este comando agregamos de manera recursiva la carpeta en la cual están ubicados estos sicheros obtenemos la notificación de los sicheros antes de ir subidos obtenemos por ahí el hash de lo que es la carpeta la carpeta contenedora eso lo proponemos ahí como como comunicador o identificador de recursos al cual queremos acceder y con esa dirección nos nos posicionamos en nuestro navegador web de toda la vida y podemos acceder a los ficheros que hemos subido recientemente de esa manera consultamos lo que es la página web y podemos ver esta factura en este momento nuestro nobo si no tenía copia de ese fichero ya habrá hecho una copia de esta información y ya al menos habrá en dos sitios una copia idéntica de esta factura otro tema interesante a la hora de diseñar soluciones es que típicamente la tecnología IPFS se asocia con 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 páginas web o sitios web estáticos esto se debe a que típicamente por defecto cuando subimos un fichero estamos utilizando una clave privada que se genera por defecto a la hora de instalar este protocolo pero podemos generar múltiples claves privadas y a esas claves privadas asociables a algún contenido como podemos ver en el paso número 3 en el paso número 2 hemos subido una serie de recursos en el paso 3 a una clave que hemos generado le asociamos un contenido y con ese hash que nos identifica a la clave podemos ya de alguna manera acceder a una web el día de mañana queremos actualizar esa web lo que decimos es el paso 2 y el paso 3 accedemos a la misma URL y tendremos una web completamente actualizada de esta manera de alguna forma estamos adquiriendo la posibilidad de tener una especie de servicio de DNS distribuido con el cual podemos actualizar plenamente las webs y los contenidos a la hora de integrar IPFS con cualquier tipo de solución es una tecnología que encaja perfectamente encaja de manera completamente desacoplada nosotros hemos desarrollado una serie de soluciones en las cuales blockchain verdaderamente tiene sentido en este caso estamos hablando de una solución que tiene que ver con la transparencia en el consumo de APIs todo esto está completamente alineado con las tecnologías que típicamente manejamos en la empresa y las necesidades de nuestros clientes todos sabemos a día de hoy es muy importante que las empresas expongan datos a través de APIs y de alguna manera quieran obtener rendimiento como analizar esos datos que exponen nosotros hemos desarrollado esta función basada en tres capas en las cuales está un frontend y una representada por la parte del gestor de APIs de WTO una parte de un API de y una parte de almacenamiento compuesta por una por una fase de datos dinamo por la parte de blockchain y por la parte de IPFS el desarrollo básicamente tiene a la hora de ejecutarlo tiene tres fases creamos una nueva aplicación que es el gestor de APIs de WS2 creamos asociamos una una API a esta aplicación y la fase 3 consumimos ese API y con las condiciones que hemos definido la aplicación y el API facturamos en determinados ciclos de facturación entonces básicamente la arquitectura a nivel muy general es así la información se genera desde WSO2 y viaja hasta el dominio de blockchain pasando por una serie de comprobaciones entonces inicialmente nos lo damos en lo que es la interfaz de el API Store de WSO2 en este momento lo que vamos a hacer es generar una nueva aplicación para ello le asignamos un nombre luego definimos un ciclo de facturación que va a estar basado en este caso en 15 llamadas al API y luego rellenamos una serie de datos solamente para temas identificativos de más cristales un poco y luego van a ser estos representados en la factura que se tiene automáticamente cuando se alcanza el ciclo de facturación de todos estos datos al final de cuentas lo que están haciendo es configurar los smart contracts que ya están desplegados en la red de los chains que simplemente se alimentan de esta información para comenzar a realizar su función de validar todas las liberaciones que se tienen con el API que vamos a exponer en esta fase hemos creado primero la aplicación dado que la interacción la estamos haciendo con una red consorciada pues los tiempos de respuesta no son inmediatos entonces tenemos que de alguna manera gestionar lo que es la sincronía en las respuestas podemos ver ahí esa barriga azul que nos indica que el informe ya ha sido consolidada en blockchain y es entonces cuando los demás componentes comienzan ya a consolidar la información entonces eventualmente ya con este monitor de lo que es la red de las ya al haber visto que la transacción se ha completado en este momento ya tenemos información repartida entre todos los nodos de la red blockchain que la componen ya tenemos garantías de inmutabilidad de capacidad de 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 editabilidad y podemos ver todos los nodos que componen la red en los cuales tenemos una copia de esa primera definición de una aplicación definida en el WS2 y eventualmente si volvemos a la interfaz de WS2 vemos que pasará de estado inactivo esa aplicación que hemos definido y pasa a aprobarla es decir ya se ha consolidado la información entre todos los dominios y a partir de ahora ya podemos generar las keys para poder hacer uso de esta aplicación en el segundo paso vamos a asociar una una aplicación a esta aplicación y para ello el procedimiento también es similar la información comienza en el dominio de WS2 se va trasladando al dominio de blockchain y una vez que se consolida en el dominio de blockchain se ven reflejados los cambios en el WS2 seleccionamos cuál es la aplicación a la cual vamos a asociar esta API el tipo de ciclo de facturación lo asociamos lo suscribimos en este momento por debajo comienzan a ejecutarse todas las todas las transacciones pertinentes y eventualmente cuando la damos ahí la podemos ver es entonces cuando ya también los demás componentes comienzan a consolidar la información ya tenemos definida una aplicación una API ya está plenamente configurada para su uso y se actualizará eventualmente en el WS2 finalmente el paso final es ya consumir el API aquí el paso en funcionamiento es a la inversa aquí primero se consolida la información en el WS2 y una vez que se consolida la información en blockchain se realizan todas las comprobaciones pertinentes cuantas cuantas invocaciones a lápiz se han realizado cuándo ha de facturarse y que facturas hay que generar en ese momento generamos una factura en formato PDF y la enviamos por ver electrónico y como vimos en los pasos anteriores esa misma factura la subimos a la red IP3 por lo cual garantizamos tanto en el mundo blockchain que no se puede manipular la información que se ha facturado de acuerdo a parámetros definidos y que las facturas los documentos como tales tampoco se pueden manipular a donde están anotados en una red IPFS ya para terminar simplemente mencionar que otro de los limitantes para lo que es la adopción generalizada de este tipo de tecnologías a veces tiene en toca con lo que son los marcos legales temas relacionados con lo que es el derecho al cumplido a veces cohesionan con las funcionalidades que ofrecen este tipo de tecnologías es decir a veces el mismo marco legal va poniendo piedras en un camino para la plena adopción de este tipo de tecnologías muy muy rompedoras y pues en este sentido típicamente me gusta acabar con un proverbio chino que simplemente dice que cuando los vientos del cambio comienzan a soplar algunos se empeñan en construir muros montañas o lo que sea para impedir el avance mientras otros lo que hacen es construir mullos de viento yo os invito a vosotros a que apuntemos este tipo de tecnologías que nos dediquemos a construir precisamente molinos de viento que sirvan como elementos de comprobación para los agentes reguladores y que puedan dar validez a este tipo de tecnologías realmente nada más recordaros que la comida está disponible en la sala 16 según me han indicado y pues por mi parte es todo y esperamos que el evento lo que nos viene 22 de octubre y gracias 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 gracias